Ha sido poco de especulación de parte de los colegas que ustedes tienen. Es un jugador muy interesante que lo hemos visto. Se ha trabajado bastante para poder tenerlo en el club, para poder terminar de armar el equipo que queremos y los objetivos que tenemos. Pero lamentablemente no es lo deportivo, no es lo económico. Viene por detrás el tema de la familia. Tiene una esposa que está en gestación y eso ha impedido o ha hecho de que Diego se quede en Chile de momento seguramente. Pero estamos seguros de que en un futuro próximo él estará con nosotros. Ha quedado encantado de tener la opción de jugar con nosotros y poder hacer grandes cosas en el Wilstermann que es lo que todos queremos. Hay exigencias que uno aprende en el camino de los que jugadores así piden para poder ir a algunos otros equipos, dentro de lo económico y familiar. Sí, la verdad es, ustedes que están de cerca saben que es difícil de tratar con algunos jugadores, sobre todo cuando son jugadores que tienen ya buen recorrido, jugadores que están para poder aportar mucho en una institución y Wilstermann era una opción para él. Pero lamentablemente no viene por esta razón familiar y Wilstermann no se ha quedado ahí. Tenemos trabajado en otras opciones más y seguramente en estos días vamos a tener alguna novedad que pueda suplir esa falencia que podría dejarnos Diego, pero queremos dejarles tranquilos a la hinchada que si bien se ha filtrado la comunicación, no ha sido de parte del directorio, ha sido de parte de por ahí algunos representantes que también lo ha hecho público, pero nosotros hemos trabajado de callado para poder tener el objetivo claro y tener la firma para poder presentarlo, para poder salir a flote y decir sí, este jugador va a ser de Wilstermann. Entonces, totalmente descartado, no existe ninguna posibilidad de que llegue. Hay una mínima posibilidad, pero estamos a la espera de que Diego pueda avanzar un poco con el tema de la familia y es posible todavía que se pueda, hay una mínima esperanza, pero creemos que prima más su familia, la esposa en gestación y eso hace que Diego de momento esté en un status quo para nosotros. ¿Hablaron con él directamente o cómo han ido viendo este tema? ¿Con el empresario o con el representante en Bolivia? Sí, la verdad ha generado mucha expectativa justamente por esto, por el empresario o por el representante que ha generado de que Bolivia tiene dos opciones, de que lo deportivo, del nombre del equipo, de los sueños que tiene también Diego de seguir adelante, de seguir haciendo grandes cosas, pero en este caso también nos hemos comunicado con él y es algo que lo hemos entendido porque creo que ante todo es a la familia, ¿verdad?